Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Vete, tu fe te ha salvado. El evangelio de hoy nos habla de Bartimeo. Un ciego que no ve, no ve colores, ni formas, ni rostros. Está sumido en la oscuridad más absoluta. Pero la ceguera de los ojos de su cara no le impide tener confianza en lo que Jesús puede hacer por él y no está dispuesto a renunciar a ello. Por eso alza su voz y grita pidiendo misericordia. Grita sin reparos. Es el grito de esperanza que le va a permitir salir de la oscuridad. Cualquiera de nosotros podemos ser Bartimeo, postrados en ese camino, pidiendo limosna a un mundo que apenas nos da unas monedas de falsa felicidad, migajas que no nos llenan. Y quieren que hablemos bajito, que no gritemos, que no molestemos. Nunca pretendemos molestar, pero tenemos que gritar frente a los que no quieren hacer callar, a los que nos quieren hacer callar. Llega su momento, su oportunidad, en la que salta como un resorte, sin protección, sin seguridad. Es como un salto al vacío, sin miedo y sin temor, pero con una confianza en ese desconocido Jesús, con una fe firme, plena y completa. Y Jesús siente compasión, siente el dolor de Bartimeo desde lo más profundo y lo hace suyo. Siente su dolor, y le da la mejor limosna encontrarse con Él en el ruido de la multitud. Como a Bartimeo, Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros qué quieres que haga por ti. Y por fin llega nuestro momento, el de hablar con Jesús, el de hablar con Dios. De corazón a corazón, Él sabe cuáles son nuestras necesidades y carencias. Hemos escuchado su palabra, pero ahora Él quiere escuchar nuestras palabras con sinceridad y sencillez. Quiere que me reconozca tal como soy, sin máscaras, de cuál es mi auténtica realidad. El Señor ha estado grande con nosotros. Hemos escuchado y estamos alegres. Precisamente la primera lectura nos recuerda por medio del profeta Jeremías que el regocijo, la alegría, a ellas somos invitados. Nuestro Dios nos salvará, nuestro Dios nos salvará, rescatará su templo secuestrado, convertirá nuestros eriales estériles en muertos ubérrimos, dará luz a los ciegos, movimiento a los paralíticos, acompañará a su pueblo por el camino de la liberación. No es un camino de rosas, tiene dificultades, pero nos llena de esperanza porque tenemos confianza en nuestro Dios que nos ha dado como hermano a su Hijo y lo ha establecido para siempre como puente, según el rito de Melquisedec, como camino entre el Padre y nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Por eso decimos en el Salmo responsorial y es una oración que podemos repetir continuamente. Por eso, ante el grito de Bartimeo, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. La escena del Evangelio de este domingo se encuadra en la subida de Jesús a Jerusalén, la Ciudad Santa, a la que tienden los profetas para coronar su misión y donde les espera la muerte, que es la corona de la vida. Y esta palabra nos invita a ello, a pedir compasión a Dios de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestras heridas en el alma, en la mente y de todo lo que nos impide vivir con la alegría que Dios nos da, de todo lo que nos impide vivir en la luz que es Jesús, la luz que es la fe, la verdad, la esperanza. Ha estado enseñando el Señor, curando, compartiendo con sus paisanos de Galilea, sale de Cafarnaún acompañado de discípulos y seguidores, camino de Jerusalén. llegan al oasis de Jericó, ciudad de las palmeras a orillas del Jordán, separada de Jerusalén a 25 kilómetros de desierto. Al entrar en la ciudad, al borde del camino, Bartimeo, un mendigo ciego, con su manto extendido por el suelo para recoger limosnas de los viandantes, al enterarse que la razón del alboroto de la multitud se debía a la presencia de Jesús, sobreponiéndose al griterío de la gente y desoyendo las amonestaciones de los acompañantes. A voz en grito reclama la atención de Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Nosotros podemos hacer lo mismo, gritarle a Jesús, gritarle desde nuestro interior, gritarle cuando estamos en casa, en nuestra habitación, gritarle cuando estamos por el camino y pedirle desde el corazón, desde nuestro interior, desde nuestras entrañas, desde lo más profundo, desde lo más sincero de nosotros, que nos escuche, que nos ayude, que nos dé una palabra a aquello que le pedimos. Jesús, que siempre está pendiente de quien lo pueda necesitar, le manda llamar, lo escucha, se detiene y lo llama, lo escucha, se detiene y lo llama. Y al enterarse de ello, Bartimeo da tres pasos que le van a cambiar la vida. Suelta el manto, seguramente con algunas monedas que le habrían echado, que le estorba para estar más ligero, da un salto, posiblemente con riesgo, no olvidemos que es ciego y se acerca a Jesús. Es el salto cualitativo de la fe, del cual nos habla es el salto cualitativo de la fe con el cual se abandona, se arroja al abismo, es decir, tiene fe y va en busca de Jesús, quien lo ha llamado, responde al llamado de Jesús, tú y yo respondemos, la fe ciega y nunca, mejor dicho, de Bartimeo, en Jesús le ponen movimiento, le urge responsabilizarse de lo que sea necesario con las consecuencias de su fe y le impone su seguimiento en el camino a Jerusalén. No importan tus errores, no importan tus pecados, porque Dios en Jesús te llama para perdonarte tus pecados, para darte la gracia, te llama para sanarte, te llama para ofrecerte su salvación, te llama para darte su gracia que es la única que nos hace felices y que nos abre al camino de la salvación, del amor, del bien, de la verdad, de la justicia y de la paz. Y a nosotros nos moviliza, ¿qué te moviliza a ti? Nos implica, nos llamamos cristianos y lo somos por el bautismo, incluso practicantes, cumplimos o no con las normas que hemos recibido en nuestra educación cristiana, hemos participado en los sacramentos y sin duda lo seguimos haciendo, nos consideramos y nos llamamos cristianos religiosos, pero ¿eso es ser seguidor de Jesús? ¿Era Jesús un hombre religioso? Nuestro Bartimeo se saltó a aquel toro que nos atacaba y se saltó la creencia de su culpabilidad en la ceguera que tenía reclama la compasión de Jesús con una fe inquebrantable en él se ve feliz al sentirse llamado y toma la firme decisión de seguirle recordemos que Jesús va camino a Jerusalén la ciudad santa la ciudad donde son asesinados los profetas percibimos nosotros en Jesús un compañero de camino percibimos en Jesús el guía porque si Dios se hace uno de nosotros es porque quiere acompañar nuestro caminar sentir nuestros desmayos fracasos y debilidades enfrentar con nosotros nuestros retos y proyectos disfrutar con nuestros triunfos y conquistas sufrir nuestros dolores y desgarros va a Jerusalén nuestro camino creer en Jesús ciegamente es adherirse a él con la certeza de que tiene respuestas para nuestras vidas no podemos quedarnos en la apatía de una vida ya acabada sin nuevos alicientes como si ya hubiéramos hecho cuanto podíamos hacer el Papa nos pone en guardia contra lo que él llama asedia aquello que nos aburre aquello que nos aparta de Dios porque hemos perdido el interés somos un proyecto de Dios con vocación de estar haciéndose día a día y si hemos optado como Bartimeo seguir a Jesús siempre será un proyecto inacabado en continuo dinamismo y en continuo riesgo la misión que nos queda como una continua tarea es vigilar nuestra fidelidad al mandato de Jesús proclamar que el reino de Dios está ya aquí tan solo tenemos que actualizarlo en nuestra vivir cotidiano en nuestra vida diaria y por ello el seguimiento y la fe de un ciego son nuestro aliciente y por ello el evangelio de hoy tomado de marco nos relata la vida de este hombre que ha decidido creer en Jesús Bartimeo asimismo nos relata la última escena de Jesús en su camino hacia Jerusalén se sitúa en Jericó la ciudad desde la que se subía a la ciudad santa en el peregrinar de los que venían desde Galilea Jesús se encuentra al borde del camino a un ciego por razones que se explican incluso ecológicamente los ciegos abundaban en aquella zona está al borde del camino marginado de la sociedad como correspondía a todos los que padecían alguna enfermedad física algún problema de salud pero su ceguera representa a la vez una ceguera más profunda que afectaba a muchos de los que estaban e iban tras Jesús porque realizaba cosas extraordinarias el camino de Jesús hasta Jerusalén es muy importante en todos los evangelios más en Lucas en ese camino encontrará mucha gente los ciegos no tienen camino sino que están fuera de él porque no pueden caminar en él porque son ciegos Jesús pues les ofrecerá esa alternativa un camino una salida un cambio de situación social y espiritual recordemos que Jesús es el camino que conduce al padre el gesto del ciego que abandona su manto y su bastón donde se apoyaba hasta entonces su vida contrasta con la fuerza que le impulsa a ir a Jesús que le llama porque le llamó Jesús y no se acerca él hasta el ciego porque Jesús no se acerca mejor a él si el ciego no podía ver y no le podía encontrar la misma gente vuelve a repetirle él te llama las palabras y los gestos simbólicos de la narración hay que valorarlos en su justa medida diríamos que hoy en el texto son más importantes de lo que parece a primera vista Jesús le llama la llamada de Jesús al que el ciego interpela como hijo de David tiene mucho trasfondo Jesús ha llamado a seguirle a varias personas ahora llama a un ciego para que se acerque no le llama aparentemente para seguirle sino para curarle pero la curación verdadera será el seguirle camino de Jerusalén en una actitud distinta de los mismos discípulos que habían discutido por el camino quién es el mayor el ciego no estará preocupado por ello de ahí que la escena del ciego Bartimeo en este momento antes de subir a Jerusalén donde se juega su vida es muy significativa la insistencia del ciego en llamar a Jesús muestra que lo necesita de verdad y lo quiere seguir desde una profundidad que no es normal entre la multitud Jesús le pide que se acerque le toca lo trata con benevolencia entonces su ceguera se enciende a un mundo de fe y de esperanza después no se queda al margen ni se marcha Jericó ni se encierra en su alegría de haber recuperado la vista sino que se decide a seguir a Jesús esto es lo decisivo del relato en el evangelio de Marcos el camino que le lleva a Jerusalén le conducirá necesariamente hasta la muerte la vista recuperada le hace ver un Dios nuevo capaz de iluminar su corazón y seguir a Jesús hasta donde sea necesario vemos pues que un relato de milagro no queda solamente en eso sino que se convierte en una narración que nos introduce en el momento más importante de la vida de Jesús su pasión y muerte en Jerusalén posteriormente su resurrección mis hermanos que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere Pax et Bonum Buona Domenica a tutti